Ahora, cuando a ti se te pone por delante un proyecto y tienes que definir un funnel, ¿cuál es tu proceso creativo? Que parece que no, pero es que hay un proceso creativo de decir oye, me siento delante de un papel y pongo los pasos, pongo el retrotiming de qué es lo que voy a hacer. Buah, eso es un punto, o sea, espectacular lo que comentas. Y esto es lo primero que yo hago. Cuando voy a trabajar con alguien, de esta forma yo sé si me sale rentable trabajar con ese cliente o no, en base a esto. Esto aquí se llama estrategia, básicamente. Y es saber en qué punto está esa persona y hacia dónde quiere llegar. Entonces, esto es fundamental. Si tú quieres llegar a un objetivo, lo primero es que tienes que saber desde dónde partes. Eso es como por ejemplo cuando nosotros, o sea, esto yo lo veo tanto a nivel de proceso creativo para crearles todo el funnel, como a nivel de cuando una persona va a comprarles la oferta irresistible, por qué quieren comprar esa oferta. O sea, yo al final aquí lo que digo es, al final la gente no compra productos, la gente compra ofertas que le llevan a futuros. Entonces, ¿cuál es el futuro de ese cliente? ¿De dónde parte ni a qué futuro quieren llegar? Pues esto mismo lo hago yo con mis clientes directamente a la que yo les aplico la estrategia como experto en funnels. Por ejemplo, una parte es mi cliente con el que yo trabajo y otra parte es el cliente de mi cliente. Si yo estoy trabajando, no sé, con una academia de inglés, mi cliente es la academia de inglés, pero esa academia de inglés le compra al alumno que quiere aprender inglés, ¿no? Entonces, todo eso es como la pescada que se muere de la cola. ¿Cómo lo hago yo para poder hacer eso? Saber desde dónde parte esa academia de inglés, ¿no? Y trabajar con, te he puesto ese ejemplo, pero con cualquier otro tipo de negocio. Vale. Oye, ¿en qué punto estás? Pues no sé. Estoy vendiendo X, facturando X y tengo un problema aquí. Vale, ya sé dónde está el problema. Yo sé que si hacemos un funnel que resuelva este problema, vamos a quitar ese punto de fuga y que automáticamente facturemos muchísimo más con esta estrategia concreta, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que a mí me ha venido gente, clientes míos, que me dicen, oye, Quique, es que estoy facturando esto y estoy haciendo webinars. No sé, por ejemplo, estoy facturando 100.000 euros al mes, estoy haciendo webinars, pero es que no consigo escalar. Y es que el webinar no me termina de funcionar. Yo reviso, me doy todo el webinar y digo, joder, claro que no, porque es que esto no es un webinar. Es una clase donde al final vendes. La gente también se confunde. Que piensan que un webinar es una clase donde al final vendes. Y tiene mucho más detalle al final. Entonces, claro, yo ahí entro muy a full, a foo, a mentorizar, oye, mira, esto tiene que ser así. Quizá el punto está en que la gente entra al webinar, pero no llega hasta el final. Entonces, claro, la oferta llega a muy poquita gente. Pero partamos de cuál sería el proceso creativo de una persona que no tiene hecho un funnel de ventas digital, sino que tiene un negocio físico y quiere escalarlo a través de un funnel digital. Porque claro, al final, sí, entiendo lo que me estás contando, que hay muchos clientes que están atascados, entonces tu proceso creativo es analizar el punto de hacer que parten. Oye, ¿cuántos leads tienes en tu base de datos? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué recursos? Entiendo. Pero partamos desde cero para el salto. Vale, me encanta. Me encanta el punto, que creo que incluso así la gente lo puede entender como mucho mejor, ¿no? De una persona que parte totalmente de cero. Sobre todo, al final, es hacerles conscientes de cuán impacto podrían tener si se pasara al lado digital. Por ejemplo, es que lo que están es incluso antes hablando con Raúl. O sea, literalmente es así. Raúl tiene su negocio físico y se está planteando la parte online. Vale, pero ¿cómo lo puede ver? Porque una persona, si está acostumbrado a la presencial, es difícil que de alguna forma le acostumbramos a la online. Es como decirle al tío del tractor que está cosechando que se ponga a vender online. ¿Por qué me estás contando, tío? Si no tengo ni idea. Entonces, lo primero de todo es importante también saber con qué cliente quieres trabajar o a quién vas a elegir. Muchas veces dices, vale, yo lo puedo aplicar a un funnel con quien me dé la gana. Lo vas a poder hacer, pero con alguien te va a costar más que con otra persona que quizá ya está acostumbrada. Entonces, yo lo primero de todo, si vas a aplicar funnels, también recomiendo que si lo quieres hacer de forma más sencilla, trabajes con alguien que ya esté adaptado mentalmente y que diga, wow, estoy acostumbrado a las redes sociales o entiendo que el mundo digital me va a ayudar. Si intentas vender a alguien que no quiere hacerlo, es complicado, ¿no? Pero por ejemplo, a nosotros nos pasó con la escuela de mi padre que era todo presencial y tuvimos que pasar online. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo hacemos ese proceso? Pues lo primero de todo, teniendo un producto que sea entregable y escalable de forma online. Eso es lo primero. O sea, si desde ahí esa persona va a estar negada a crear ese producto de forma online o no quiere, chungo, porque esa persona es la que es el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la parte estratégica, en qué punto está y hasta dónde quiere llegar. Exactamente lo mismo. Vale, pues estoy facturando X, yo quiero facturar 10X. ¿Cómo lo puedo hacer? Vale, con qué estrategia. Entonces ya es cuando dices, ok, estamos en este punto, tenemos estos productos, podemos jugar con esto. O sea, se trata como básicamente identificar cuáles son las piezas del puzzle para poder montar el puzzle entero. Si tú no tienes las piezas del puzzle, no vas a poder crearlo. Entonces, de alguna manera como mi visión creativa es encontrar las piezas del puzzle. La empresa las tiene, pero están desordenadas. Entonces, mi rol es juntarlas para hacer el puzzle perfecto. Entonces, ese es mi proceso. Al igual que con una persona que ya está en el mundo online, que es lo que comentábamos antes, mi proceso es detectar dónde está el error. Pues en este caso es dónde está el error, pero lleva un poquito más a nivel de conciencia más bajito, ¿no? Para poder pasarlo online. Es verdad que tiene mayor dificultad si una persona, si vas a hacer ese cambio brutal, es así. O sea, yo sé que yo, por ejemplo, ahora no trabajaría con una persona si, en el punto en el que estoy, no trabajaría con una empresa que quizá parte de cero absoluto y quiere digitalizarla. Porque sé que en ese proceso se va a encontrar con un montón de cosas que quizá a mí me dedique muchísimo más tiempo que a alguien que ya está en el mundo online, acostumbrado a ese tipo de cosas y que esté con la mente mucho más abierta para vender online. Vale. Vamos a intentar definir cómo serían esos aros del funnel. Es decir, una empresa física quiere pasar online y quiere multiplicar su facturación un 5x. ¿Cómo enfocarías tú la estrategia? ¿En qué redes sociales? ¿Cómo serían esos aros? ¿O qué cosas tendrías en cuenta? ¿Qué va antes? ¿Qué va después? Oye, pues primero creo contenido o primero diseño producto. ¿Cómo es ese proceso? Vale. Lo primero de todo es tener un producto fundamental. O sea, para mí eso es imprescindible tanto por mi parte como para la parte de mis clientes. Entiendo mucho, entiendo que te va a costar mucho definirlo de manera genérica. Entonces si te parece ponemos un ejemplo. Porque va a depender mucho. Imaginemos que lo que se vende son producciones musicales. Son producciones musicales, efectivamente. Vale. Ok, para producción musical. Y tú, mi infoproductor, es pues un productor de música. Vale. En ese caso, porque también esto es una cuestión, ¿no? Yo por ejemplo trabajo con un productor musical que en su caso, vamos a hacerlo de esta manera que creo que incluso se va a entender mejor, ¿no? Es decir, yo tengo un cliente que es productor musical que en este caso él forma a otras personas a que den sus primeros pasos como productores musicales. Vale. ¿Vale? Entonces tiene su academia de producción musical. Para que la gente aprenda producción musical. Entonces en este caso hay distintos puntos. Lo primero de todo es saber cuál es el destino. Igual. Es decir, ¿en qué punto estoy y hacia dónde quiero ir? Vale. Si yo quiero vender este producto que yo tengo, que es mi academia de producción musical, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces ya tengo aquí el objetivo. Vale. Siguiente paso. Definir cuántas ventas quiero hacer, a qué precio lo quiero hacer y cómo lo voy a entregar. Entonces digo, vale. Yo ya tengo mi producto, entonces quiero, no sé, 10 ventas a 2.000 euros. Es decir, 10 ventas a 2.000 o 20.000 euros. Luego quiero entregarlo durante 3 meses, ¿no? Entonces ya te vas como haciendo esa oferta en ese punto. Entonces lo primero de todo es, vale, ¿qué oferta voy a hacer? ¿Y cuál es el objetivo? Si yo quiero 10 ventas a 2.000 euros, ¿cómo puedo conseguirlas? Vale. Entonces voy a hacer una ingeniería inversa. Digo, vale. Para eso voy a plasmar la estrategia que me permita llegar a esas ventas. Por ejemplo, un webinar en directo. Una clase gratuita. En esa clase gratuita yo quiero captar a personas que quieren aprender de producción musical y les voy a dar cierto valor para que ellos vean la capacidad que tiene la producción musical y cómo ellos la podrían aplicar para generar sus primeras producciones musicales. Y al final de la masterclass les voy a dar entrada a que puedan acceder a mi producto final. Entonces digo, vale, si yo quiero hacer todo esto, aquí es cuando empiezo a hacer números. Tengo el objetivo de vender 10 ventas a 2.000 euros. ¿Cuándo tengo que invertir? Vale. Voy a empezar invirtiendo poco a poco y veo los primeros datos. Ok, ya sé que cada registro me sale, no sé, a 1 euro el registro. Muy optimista, ¿no? Pero para que la gente también lo entienda. Eso quiere decir que si yo invierto 100 euros voy a tener 100 registros. ¿Con 100 registros cuántos me van a asistir en directo? Pues suele ser un 20%. Yo sé que con 100 personas que se apunten voy a tener 20 asistentes en el webinar. Y sé que con 20 asistentes en el webinar, si quiero 20 ventas, chungo, complicado. Tengo que seguir invirtiendo. Vale, pues entonces ya no son 100 euros para invertir. Voy a invertir 1.000 euros en publicidad. Si tengo el lead a 1 euro, tengo 1.000 registrados. Tengo unas 200 personas que me van a poder asistir en directo. Vale, eso me gusta más. De esas 200 personas, si yo quiero que agende en llamada, suele ser igual un 20, 25, 30% si sale muy bien. Entonces ya desde ahí voy haciendo cálculos. Voy diciendo, ok, si yo quiero estos resultados, ya sé cuánto tengo que invertir, con qué presupuesto, si hago un pase VIP. Es decir, ¿me explico? O sea, siempre se trata de hacer una ingeniería inversa. Si yo quiero unos resultados, voy haciendo cada uno de los pasos de atrás. Es decir, cada arito lo voy a hacer como inverso para ver cuánto tengo que invertir. Entonces ya le voy a decir a mi cliente, mira, productor musical, vamos a invertir esto, vamos a tener estos leads, vamos a tener estos asistentes, vamos a necesitar no sé cuántos closers para conseguir 20 ventas. Pero y ese pase VIP que tú estás ofreciendo, ¿lo ofreces a la vez que ofreces la posibilidad de agendar llamada con un closer? Bueno, el pase VIP es el ejemplo que te he puesto antes, de que una vez ello ya se ha registrado gratuitamente, imagínate. Imaginemos con el productor musical, ¿qué pase VIP pondrías? Bueno, por ejemplo, yo puedo acceder a la masterclass gratuita sin pagar nada. Yo, por ejemplo, me apunto hoy y tengo la clase en 10 días. A mí me quedan 10 días para que comience la clase. Entonces yo me puedo apuntar y apuntarme en mi calendario y del día 10 asistir. Pero luego también tengo la opción de apuntarme y la página de gracias decirme, hey, ¿te has apuntado? Pero si quieres te doy esta opción. Oye, si quieres también sacarle muchos más partidos a esta clase y tener ciertas ventajas que no tiene una persona gratis, te ofrezco esto por, no sé, 27, 97 euros. Un low ticket, ¿vale? ¿Qué ejemplos podría haber aquí? Por ejemplo, aparte de esa masterclass, te voy a entregar también esa clase, pero grabada, porque esa clase no la voy a grabar. Va a ser en directo y no se va a grabar. Pero tú vas a tener la grabación, porque es una masterclass increíble. Además, te voy a meter en un grupo de WhatsApp aparte, donde voy a ir enviando píldoras previas con cosas en relación a lo que viene en la producción musical, a ciertas cosas que te pueden interesar, como si quieres aprender a dar tus primeros pasos en la producción musical. Además, también te voy a entregar gratis una herramienta de producción musical con la que vas a empezar a dar tus primeros pasos también para hacer tus primeras mezclas. Además, también te voy a incluir un preguntas y respuestas que cuando acabe esa clase nuestra, luego tengamos otra clase extra, tú y yo, donde con los compañeros que hayan comprado el VIP, que vamos a responder dudas. Entonces, únicamente para los que tengan esa parte VIP, van a tener acceso a responder, ¿sabes? Entonces, estabas creando una oferta irresistible para que esa persona tenga más ventajas que otros que lo han hecho gratuitamente. Vale, vale, entiendo. También decías, toda la inversión que haces en Ads para captar leads, ¿con qué diferencial de tiempo lo haces de cara a la llamada? Muy bien, muy buen punto. Normalmente, mínimo, 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 se necesita una semana, siete días, mínimo. Es que 40.000 euros en una semana. Claro, fíjate, y ya si le quieres meter más pasta, pues igual, depende de tu presupuesto, pero si son entre 10.000 euros una semana, más o menos. Pero si son más, por ejemplo, ya hablando de 20.000 euros o de 10.000 para arriba, hasta 100.000, 200.000 euros, entonces ya nos estamos yendo entre dos semanas a cuatro semanas, es decir, de dos semanas a un mes, aproximadamente. Vale, entiendo, entiendo.